...y esos juegos. Nos vamos ahora a Ballesteros, de Calatrava, Ciudad Real. Hace unos días se ha inaugurado el lavadero municipal y han rescatado de las ruinas dos pilas, ahora convertidas en un precioso centro de interpretación. Testigos de la dura tarea que desempeñaban las mujeres hace ya algunos años. La añoranza ha sido hoy la protagonista y Lara ha ido hasta allí para conocer la forma de lavar del siglo XVIII. Solamente hay que ver, Carlos, la cara que tienen de felicidad estas mujeres para saber que ha sido una iniciativa preciosa. Sí, desde luego que sí. Yo sé que les ha encantado porque recuperar este edificio para ellas era primordial. No se perdiera, que es a todas las mayores, lógicamente, venían a lavar todas las semanas y para ellas es fenomenal. ¿Recuperar historia de aquí, del pueblo de Ballesteros? Sí, desde luego. Además, es que hay historia que queremos que se sepa, que se debe conocer, para toda la gente más joven, que sepan cómo se lavaba antiguamente y que puedan ver a estas mujeres, que si yo quiero las invitamos otra vez a que vengan, a lavar aquí en el lavadero. Sí, cuéntame, porque esto lo habéis recuperado, lo que estamos viendo es original. Todo original, sí. Vamos a ver, era un proyecto de principio de legislatura que queríamos recuperar de un edificio emblemático antiguo que teníamos nuestro. Entonces, un edificio que aquí todas las mujeres del pueblo han venido a lavar, a pasarlo bien y a sufrir, porque el trayecto era largo, pero queríamos que no se perdiera. Estaba hundido totalmente y, bueno, lo hemos recuperado, como ya lo veis, pero por lo menos que se recuerde, que se vea y que tengan un edificio para ellas. Es un homenaje a la mujer rural de Ballesteros. María Antonia, ¿cuántos años viniendo a lavar aquí la ropa? Muchos, muchos, muchos. Hasta que ya había lavadoras, le compramos una y ya está. Pero una ropa porquísima, porquísima, de la siega. Y ahora una felicidad increíble estar aquí, pero habéis pasado muchas penurias. Sí, muchas, muchas. Y no estaba el lavadero tan caliente como ahora, ¿sabes? Y era de piedras a rodillar. Venían por la mañana cargaditas de ropa. Por la mañana, antes que saliera sopa, coge la piedra de arriba, coge la piedra de arriba. Y luego la cogíamos aquí, luego la aclarábamos allí, luego la jabonaba allí abajo y la atendíamos al sol un poco. Y si no, cuando llovía, con la cesta aquí calada para arriba. Isabel, ¿y así de guapa veníais a lavar? Hombre, estaba la ropa más vieja, ahora está más nueva. Con el pañuelito y con todo. Sí, sí, sí. ¿Qué era lo más bonito de este sitio? También un sitio de reencuentro para las mujeres. Hombre, claro. Y a chaspar, no ves. Estás del Toledo, a hablar más que... A contar los cotilleos, ¿no, Isabel? Bueno, aquí las señoras a lavar y a lavar, pero vosotros también habéis venido mucho aquí al lavadero, ¿eh? Uy, con nuestras madres de críos de 6 o 7 años ya estábamos aquí. Es que no tenían otros medios, nos traían con ellas y nos tenían aquí hasta que terminaban de lavar. Y luego las ayudaban otra vez a llevar las cestas. Algunas veces pues echábamos una manecilla, en fin, para llevar la cesta, el cubillo, en fin. ¿Y qué años más duros antes, eh? ¿Cómo ha cambiado la cosa? Peor que duro. Eso era para contarlo. Y no para contarlo ahora, sino lo que pasamos. La guerra. La guerra. Tiempos tan difíciles que han hecho a nuestros mayores, duros como el hierro. Bueno, ¿cómo se queda la ropa, María Luisa, lavando la mano? ¿Mucho mejor que ahora? Sí, bueno, mucho mejor que en la lavadora, pero mucho mejor. ¿Cómo lo hacían? ¿Traían su jabón? El jabón, traíamos y había lejía, podías comprarla, la traías, sino pues sin nada. ¿Sino con el jabón de sosa? La cogías, la restregabas un poquito y el jabón de sosa, quién podía hacer. Que muchos teníamos que comprarlo. La lavadora, eso no... ¿Eso cómo se queda? Pero la comodidad, imagino que la se prefiere. Mucho, mucho, mucho. Porque a las plantas sí estás haciendo otra cosa. Los perras no hemos vuelto, los perras. Los perras que no hemos vuelto, no queremos hacer nada. ¿Somos vuelos más cómodos? Perras, muy cómodas. Pero luego es más hermoso esto. Estaba contando, Carlos, que la habéis pedido incluso, que a ver si podéis venir a lavar algún día las... Yo que nos deje lavar las colchas, sí, se lo hemos dicho. Si te vas a retratar, si te vas a retratar, ponte las merdias de seda. Bueno, Juana, y cuando terminábamos ya de lavar, ya nos íbamos a casa, cambiamos una hoja de chocolate, nos sentábamos ahí en el pozo, el aicar de frío. Nos poníamos a lavar y teníamos que romper el hielo. Y muchas veces, para ponernos que alentar las manos, nos íbamos detrás del lavadero a orinarnos las manos de lo fría que la teníamos, porque aquello era insoportable. ¿Han quedado secuelas en las manos, Anastasia? Sí, mira, mira las manos, mira. Mira qué paño de manos. Pero bueno, lo doy por bien hecho porque no me asusta. Y porque Anastasia y el resto de mujeres se quedan siempre con lo bueno. Un lugar lleno de historia, de alegrías y penas. Y que gracias a esta iniciativa lo disfrutaremos todos. Merecida iniciativa, merecido homenaje a estas mujeres de Ballesteros de Calatra.